Hola queridos profesores, en este video tutorial vamos a ver cómo creamos una tarea en la plataforma Moodle de Univida. Nos ubicamos nuevamente en el curso que estamos realizando. Vamos a la parte superior derecha de la pantalla en el botón activar edición y vamos a darle clic. Nos desplazamos a la unidad temática o módulo que estamos desarrollando y en la parte inferior del recuadro vamos a darle clic en añadir una actividad o recurso. Seleccionamos actividades y seleccionamos la actividad de aprendizaje, actividad de evaluación, perdón, tarea. Mírenla aquí, es esta. Le doy clic y nos va a aparecer nuestra configuración. ¿Qué vamos a poner en la tarea? La tarea nos sirve, o bueno, voy a contarles para qué sirve la tarea. La tarea nos sirve cuando nosotros vamos a solicitar un documento realizado por el estudiante y que no nos publique en plataforma, ya sea un documento en PDF, Word, Excel o una presentación en PowerPoint. También nos sirve la tarea para hacer un seguimiento a investigaciones, trabajos de grado, proyectos, informes. Entonces, esta herramienta o este recurso o esta actividad, perdón, esta actividad de evaluación nos sirve para estas actividades de evaluación. Entonces, nombre la tarea. Tarea de prueba. Descripción. En la descripción va lo que debe realizar el estudiante. ¿Listo? Lo que debe realizar el estudiante. También debemos publicarle en la descripción en qué formato debe entregar ya sea PDF, Word, etc. aparte la calificación la calificación que se le va a otorgar si es muy buen trabajo si, bueno, ya los parámetros de calificación ustedes los pondrán las fechas de entrega entrega y cierre de esta actividad y los criterios de evaluación ¿Listo? esto es lo que deben de publicar en la descripción? Vamos a pasar no le vamos a dar clic en que se muestra la descripción en la página del curso porque así obligamos al estudiante a darle clic en la actividad de evaluación y deben ingresar a realizarla. En archivos adicionales ¿Para qué nos sirven estos archivos adicionales? supongamos que el estudiante debe realizar una práctica ¿sí? y debe cumplir con ciertos parámetros y esos parámetros nosotros se los vamos a dar en un formato de Word entonces publicamos ese documento o el paso a paso para realizar esa actividad lo podemos crear en un Word y publicárselos aquí también nos sirve para las prácticas de física o informes de física que ellos deben seguir unos parámetros de presentación ¿sí? se los los creamos en un Word y se los publicamos en la plataforma para que ellos tengan esa guía o si necesitan una guía de trabajo esa guía de trabajo la publicamos en este espacio entonces supongamos que yo tengo la guía de trabajo la busco en mi computador en descargas documentos bueno en el espacio donde yo la tengo la selecciono la selecciono la arrastro a la caja de texto y la suelto por favor guías de trabajo o las guías que nosotros les vamos a entregar a ellos para que cumplan esta esta forma de entrega de trabajo todas deben ir en formato PDF ¿por qué? porque pueden descargar esta guía a los estudiantes y la pueden modificar y ahí vamos a tener un conflicto con los estudiantes usted la puso así profesor yo la entregué respecto a lo que usted envió entonces para que no modifiquen esta guía de trabajo la publicamos en formato PDF ¿listo? disponibilidad vamos a modificar solamente estos parámetros ¿cuándo? o desde ¿cuándo se permite la entrega del estudiante del informe? entonces habilitamos permitir entrega desde y ponemos la fecha con la hora que sea desde el 15 de julio desde 2021 a las 17 00 o sea a las 5 de la tarde fecha de entrega la vamos a no la vamos a activar y vamos a activar la fecha límite hasta cuando el estudiante puede hacer la entrega lo habilito y pongo la fecha que sea hasta el 18 de julio desde 2021 a las 12 de la noche listo ya tengo cuando se puede hacer la entrega y cuando se cierra recordar para calificar esta fecha es opcional para los docentes si ustedes quieren la pueden habilitar y pueden poner la fecha para que la plataforma les recuerde que deben calificar esta tarea lo que pasa es que aquí les van a llegar mucho spam tanto a la plataforma como al correo de notificaciones de cuando debe calificar entonces recomendación pues no habilitar listo pasamos a los tipos de entrega tipos de entrega vamos a poner que sean archivos enviados no texto en línea archivos enviados que los documentos que me envían en el estudiante sean estos archivos ¿vale? número máximo de archivos por estudiante uno solo un solo archivo por estudiante el tamaño máximo va a ser de 10 megas tipo de archivos aceptados ya la plataforma los tiene configurados existen todos los tipos de archivos tanto para los de ingeniería de sistemas para arquitectura que utilizan otro tipo de archivos archivos como están los los de los TXT los CSV para los de arquitectura los de archivos que sacan en AutoCAD todo ese tipo de archivos ya están inmersos en plataforma entonces no hay que poner ninguno aquí ya están todos entonces no hay que modificar esta parte tipo de retroalimentación vamos a seleccionar comentarios de retroalimentación anotación en PDF para poder hacerles correcciones directamente desde la plataforma y archivos de retroalimentación podemos descargar el archivo de nuestro estudiante hacer una corrección y volverlo a publicar comentarios en línea le vamos a decir que sí por si tenemos algún comentario del documento que nos envía y hacer esa anotación directamente en plataforma configuración de la entrega lo vamos a dejar tal cual como está configuración de la entrega por grupo como no estamos trabajando con grupos lo dejamos tal cual como está avisos lo dejamos por default como está calificación aquí en calificación ya está modificada con puntuación recuerden que a veces no aparece ninguna o en escala nosotros debemos escoger puntuación vamos a modificar la puntuación máxima y vamos a darle la valoración que nosotros tenemos para esta calificación de 0 a 100 de 0 a 5 de 0 a 20 de 0 a 30 dependiendo qué valoración cuál es la puntuación máxima que le vamos a dar a esta actividad de evaluación método de calificación calificación simple y directa la vamos a dejar categoría de calificación ya en otros en anteriores vídeos les informé que esta categoría de calificación la vamos a ver en el vídeo de configuración del módulo de calificaciones ponemos la calificación para aprobar de esta actividad de evaluación y el resto de configuraciones que tenemos en este campo las dejamos por default como están ajustes comunes del módulo le doy clic a ajustes comunes del módulo y lo único que venimos a modificar es el modo de grupos como no tenemos grupos creados dentro de nuestro curso le voy a dar clic en grupos visibles y voy a cambiar y voy a seleccionar a no hay grupos perfecto restricciones de acceso marcas y competencias las dejamos tal cual como están y le voy a dar clic en el botón guardar cambios y regresar al curso perfecto vamos a revisar como nos quedó nuestra tarea recuerden que la tarea la podemos dejar en este espacio ya que está debajo de la etiqueta actividad de evaluación le doy clic en la tarea para revisarla y nos va a mostrar primero título de la tarea qué es lo que debe realizar el estudiante y aparte nos muestra la guía de trabajo para el estudiante cómo debe entregar el documento y también va a adicionarles la parte que nosotros pusimos en la descripción después nos muestra cuántos participantes tenemos en el curso o sea cuántos estudiantes quienes han enviado y quién me falta por calificar y es así como nosotros creamos nuestra tarea en la plataforma Moodle de Univida de Univida de Univida de Univida de Univida Gracias.